Bien, nos encontramos acá en las nuevas instalaciones del Registro Civil de la Ciudad de Milagro. Como ustedes pueden ver, amplio, grande, están haciendo adecuaciones. Vamos a conversar con la principal de este sector, como es la ingeniera Ámbar Verdugo. ¿Quién será la encargada de decirnos casa nueva, instalaciones nuevas, más cómoda? La gente va a estar más tranquila por acá, Marita. ¿Cómo está? Buenos días, José. Efectivamente, nos hemos cambiado a estas nuevas oficinas, el cuarto piso del Centro Comercial Milagro, donde brindaremos una mejor atención al usuario. Estamos, como usted puede observar, haciendo las adecuaciones necesarias. El día de hoy, la empresa de CNT nos estará poniendo la fibra óptica ya para el día de mañana comenzar a atender con normalidad. En todo caso, vemos que se han adquirido más mobiliarios. La gente va a venir tranquilamente aquí, ya no van a estar con sol, ni con agua, cómodo. Así es. Incluso se va a incorporar la impresión de cédulas aquí en Milagro. Esto sí va a tomar unos días más hasta poder acoplar esta nueva área de producción de cédulas y poderlas comenzar ya a emitir aquí en el Registro Civil de Milagro. ¿Cuántos módulos estarán trabajando? Tenemos ocho módulos de atención al usuario, una sala de matrimonios y las diferentes áreas nuevas que se están acoplando, como indiqué hace un momento, la impresión de cédulas. Igual contamos con el área de asesoría jurídica, el área financiera, el área de jefatura y todos los servicios que brindamos nosotros hasta la actualidad. De repente, pero usted ingeniera como Milagreña, es un logro dejar o estar en estas instalaciones así. Así es. Es un cambio rotundo, total, totalmente, que nosotros hemos podido conseguir estar en nuevas instalaciones, contar con diferentes áreas que tal vez en otros periodos, José, no se contaba. Entonces, para nosotros es un logro grande estar en nuevas instalaciones, brindar todos los servicios que el Registro Civil emite y estar en instalaciones totalmente cómodas. ¿Y de repente se va a hacer una pequeña inauguración, así como para levantar la expectativa del pueblo? Así es, sí. Finales de mes tendremos la visita de nuestros directores aquí en el Registro Civil de Milagro y ahí se dará a conocer a todos la inauguración. Ahora vamos a continuar laborando, emitiendo los mismos servicios que hemos estado brindando hasta poder acoplar definitivamente el área de producción. Perfecto. Son las impresiones de la ingeniera Amar Verdugo. Como ustedes pueden ver, se está todo adecuando, luces más fuertes, una instalación totalmente climatizada, que es lo que buscaba siempre el usuario, una atención de primer orden. Y hay que felicitar, pues, ¿no?, el trabajo que están realizando estas dos mujeres hermosas del cantón, como es la alcaldesa Robles y, obviamente, también doña Ambarita, que le ha puesto todo el cariño. Y eso es lo que se busca siempre, que nuestra gente, nuestros profesionales, sean los que digan, aquí podemos trabajar y esto es lo que vamos a tratar de cambiar y darle una imagen diferente. Con esto, creo yo, no va a haber ciudadanos que se quejen, solamente tienen que respetar, qué sé yo, horarios, venir despacio, sin hacer tantas columnas, sentarse, esperar. ¿Cuántas mesas de información vamos a tener aquí ahora sí? El módulo de cánter de información que está al ingreso, pasarían directamente al área a cancelar el servicio que solicita el usuario y pasar directamente a la sala de espera, pues, tendremos nuestros infochannel con el llamador de turno respectivo. O sea, va a ser una agencia totalmente modernizada. Estamos ya finiquitando todos esos pequeños detalles y qué más no quisiera yo ya poder estar, pues, atendiendo normalmente a todos mis queridos milagreños. ¿De repente van a haber alguna especie de plasmas acá para que la gente esté viendo televisión? Por supuesto. Esos son los infochannels, los llamadores de turno, para que el usuario esté cómodamente en la sala de espera y pueda observar el turno, el módulo que le corresponde acercarse y obtener su servicio aquí en nuestras instalaciones. Perfecto. Hemos conversado con la principal del registro civil de Milagro, la ingeniera Ámbar Verdugo, quien le pone todo el corazón y le apuesta a que Milagro sí tendrá oficinas ordenadas, como ustedes pueden ver en este momento. Hasta una musiquita de fondo tenemos mientras están aquí, pues, arreglando todo y obviamente pasarla bonito. Con esta información nos vamos a estudio, compañeros. Sigan ustedes con más. Sigan ustedes con más.